La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise estar más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo ver Desde que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Porque hoy yo no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Por favor no me insistas, tampoco lo intentes Si yo sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise estar más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo ver Desde que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Porque hoy yo no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las cosas Por favor no me insistas, tampoco lo intentes Si yo sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí